y para terminar tom cruise enseña la primera imagen de top gun 2 esta temporada veremos a tom cruise jugándose la vida una vez más con sus acrobacias en misión imposible fallout pero no será la única actividad de riesgo en la que estará metido también ha empezado a rodar la secuela de top gun donde retomará el papel de maverick que elevó a los cielos en el clásico ochentero dirigido por tony scott no se sabe mucho sobre el argumento los primeros rumores de este proyecto largamente gestado apuntaban a un maverick casi retirado que se dedica a dar consejos de vuelo old school a los pilotos actuales acostumbrados a los drones tampoco se sabe mucho del reparto pero eso sí sabemos que la fecha de estreno está prevista para julio del dos mil diecinueve